Mi perfume favorito es el de Carolina Herrera, ese zapato tan bonito y tan elegante me encanta, pero he visto que me cuesta más de 100 euros y realmente para tenerlo guardado, no sé si me vale la pena gastarme 100 euros. Si alguna vez has pensado así con tu perfume favorito, tengo que decirte que tengo la solución perfecta para ti. Así que quédate para ver el vídeo porque te lo cuento todo. ¡Hola! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Mi nombre es Tamara por si no me conocías. Y antes de empezar el vídeo, tengo que decirte que aquí en la cajita de info vas a tener toda la información de todo lo que vas a ver en el vídeo. Si estás buscando un trabajo o quieres ganar un dinero extra, por aquí abajo te dejaré toda la información. Así que pásate para mirarlo todo. Y si tienes alguna duda sobre algo, aquí te dejaré mi Instagram para que me preguntes lo que quieras. Y yo te ayudaré en todo lo que puedas. Pues en este vídeo os quiero hablar de los maravillosos perfumes que tiene Essence. Si me sigues desde hace tiempo en mi canal, seguramente que te sonará un poquito sobre estos perfumes. Porque hace tiempo que subí un vídeo sobre estos perfumes. Así que si también quieres verlo, te lo dejaré en la cajita de info. Pero he querido hacer otro vídeo sobre estos perfumes porque han cambiado varias cosas y quería actualizarlo. ¿Por qué elegí probar estos perfumes? Yo en mi caso me gusta oler bien. Me gusta que mi casa huela bien. Me gusta que todo huela bien. Yo por ejemplo en mi casa, sobre todo en invierno. En invierno con el frío, la verdad es que suelo abrir las ventanas solamente un momentito de nada. Para que ventile un poco la casa. Pero luego estar prácticamente todo el día todo cerrado. Sobre todo por la noche porque es que hace frío. Y al final pues solamente para ventilar duran muy poquito las ventanas abiertas. Y luego a lo mejor durante el día pues como que, al menos yo, lo que noto en mi casa es que está como todo muy concentrado. Entonces yo en mi caso lo que hago es que pongo incienso. Yo soy la tonta de los inciensos. A mí me encanta que esté la casa súper ordenada, súper limpita y el incienso puesto. A mí no sé, pero es que me relaja muchísimo. Entonces me hablaron de los perfumes de Essence y quise probarlos. Y tengo que deciros que desde hace más de un año que no uso otro perfume. Porque yo lo que buscaba, aparte de un precio económico, buscaba un perfume sobre todo que me durara. Porque la verdad que he probado muchísimos perfumes y la verdad que pocos me duran. Y como ya os digo, a mí me gusta oler bien, pero todo el tiempo. Y también lo que buscaba era que no tuviera tantos químicos. Porque yo no sé vosotros, pero yo cada vez que me echo un perfume que sea muy fuerte o algo, estoy todo el rato estornudando. Y yo no sé si es porque me estoy haciendo más vieja. Pero yo cada vez busco productos que sean lo más natural posible. Que no me perjudique ni la piel, ni por dentro. Porque hoy en día hay que cuidarse más que nunca. Tanto por fuera como por dentro. Pero a lo mejor os preguntaréis, ¿qué es Essence? No lo he escuchado nunca en mi vida. O a lo mejor sí lo habéis escuchado, pero nunca lo habéis probado. ¿Y por qué son perfumes de alta gama, originales, pero más baratos? Pues os voy a contar un poquito qué es Essence, por si no lo conoces. Pues Essence es una empresa de profesionales en cosméticos y suplementos naturales que se dedican a mejorar la calidad de sus productos para mejorar nuestra calidad de vida. Tienen muchos productos como los perfumes que tienen para hombres y para mujeres. Que estos perfumes son el producto estrella que tiene Essence porque a todo el mundo le encanta. Tienen también una línea de maquillaje como maquillaje para la cara, para los ojos, los labios, todo. Tienen productos para la casa, que son productos más naturales. Tienen cosméticos de aloe vera y calostro, que sirven para todo. Tanto para la cara, para el pelo, complemento alimenticio, todo. Está súper completo. Y lo mejor de todo es que son todos los productos que tienen son totalmente naturales. Que eso es lo que más me gusta de Essence. Tienen perfumes para la casa. Ahora han entrado nuevo unos aceites esenciales que tienen muchísimos, muchísimos, muchísimos beneficios para la salud. Otra de las cosas que más me ha llamado la atención de Essence es que también tienen para hacer yogur. Yogur natural y muchos más productos muy interesantes. Todos estos productos los podéis conseguir en la página online, que lo dejaré en la cajita de info. Y os dejaré también los enlaces de los catálogos y todo. ¿Qué cambia estos productos de otros? Pues como os dije, son naturales, no tienen parabenos. Que por si no lo sabíais, los parabenos son conservantes químicos cancerígenos. Que esto, hay muchos productos en el mercado que lo tienen. Y hay que tener muchísimo cuidado con estos productos. Y lo mejor de todo que tiene Essence es que estos productos no están tratados en animales. Hoy en día hay cada vez más personas que están buscando productos naturales. Porque es que hay muchísimas personas que se han vuelto hasta alérgicas. Yo en mi caso no sé a qué exactamente he sido alérgica. Pero he probado muchas cremas para la cara que me compraba en los supermercados. Y yo no sé exactamente qué tienen, pero se me irritaba muchísimo la cara. No sé exactamente a qué soy alérgica, pero no puedo usar tampoco cualquier crema. Entonces cada vez buscamos productos que nos dañen lo menos posible. Sobre todo buscamos que nos haga efecto, que para eso no estamos gastando el dinero. Pues los perfumes de Essence, lo bueno que tienen es que son mucho más naturales. No tienen químicos, son más duraderos. Y sobre todo que son originales, no son imitaciones. Y os preguntaréis, ¿originales? ¿Cómo van a ser originales estos perfumes? Pues te explico. La empresa Essence se puso de acuerdo con la fábrica de Celuz. Que es la fábrica donde se hacen todos los perfumes. Es más, si lo investigáis por internet, podréis buscar esa fábrica. Y esa fábrica hacen los perfumes que conocéis, como Carolina Herrera, Dior, Chanel, Paco Rabanne, Hugo Boss. Seguro que todos estos perfumes os suenan. Pues ahí, en esa fábrica, hacen todos estos perfumes. Y Essence se puso de acuerdo con la fábrica de Celuz para poder usar sus esencias. Pero para hacerlo sin químicos y más naturales. ¿Y cómo lo hacen? Pues para hacer un perfume se necesitan las esencias. Que se mezclan primero con puro perfume de alcohol y agua destilada. Para desnaturalizar los perfumes. Para no influenciar en la fragancia y su calidad final. Lo ponen en tanques de acero inoxidable. Para que se mezclen y las dejan macerar unas 8 semanas. Y así se vuelven perfumes. En cambio, las marcas comerciales que conocéis, lo que hacen que como necesitan sacar muchos perfumes al mercado. No lo dejan macerar lo que necesitan para que se vuelvan perfumes. Entonces, para acelerar su proceso, le echan químicos. ¿Por qué los perfumes de Essence son de alta calidad? Pues porque tienen un 20% de esencia. Esto significa que con diferencia a los demás, se considera un perfume intenso. Estos perfumes solo salen por 21,50. Y comparando con las grandes marcas, creo que hay una diferencia enorme. Que te puede costar perfectamente 80 euros o más un perfume. Y esos perfumes comerciales solo tienen un 3% de esencia. O un 15% como mucho. Y la diferencia que tiene Essence con las grandes marcas, es que no se gastan dinero en darle publicidad en la televisión, en tiendas, en todos lados. Ni tampoco se gastan el dinero en hacer envoltorios llamativos y cada uno con su nombre. Así que de esta manera ahorran mucho más dinero para poder centrarse más en hacerlo perfume. Que realmente es lo que importa. Pues aquí tengo esta carpetita, que intento llevar siempre conmigo. Porque aquí vienen todas las muestras de los perfumes. Que me encanta como huele cada vez que lo abro. Huele súper bien. Hay 40 perfumes de mujer y 20 de hombre. Y también trae aquí como una libretita y un boli para apuntar todas las cositas. Y aquí os enseño estos perfumes. Este es el de mujer. No sé si lo veréis bien. Y este es el de hombre. Como veis son diferentes pero traen la misma cantidad. Lo han hecho así para que se diferencien cuál es el de mujer y cuál es el de hombre. Pero tienen la misma cantidad. Tienen 50 ml. Y a mí por lo menos me dura muchísimo. El cristal que tienen este Murano es italiano si no recuerdo mal. Y la verdad que son todos iguales. Por lo que ya os conté. Pero a mí sinceramente me parecen súper bonitos igualmente y elegantes. Y aparte que los perfumes no le pueden dar la luz. Así que siempre es bueno tenerlo en un cajón o en una estantería que no le des la luz directamente. Yo la verdad que recomiendo muchísimo estos perfumes. Porque os van a encantar. Ya sabéis que si tenéis alguna duda podéis contactarme por mi Instagram. Aunque también aquí abajo en la cajita de info os voy a dejar todas las referencias de los perfumes. Para que os sea más fácil reconocerlo. Así que nada. Que espero que os haya gustado estos perfumes. Cuando lo probéis os van a gustar muchísimo más. Ya sabéis que aquí abajo os voy a dejar toda la información. Así que nada. Que espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Que tengáis un buen día. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.